Por Dios Por Dios Creo que este es el primer capítulo completo con el pasado de Roger, ¿ah? Amigos Gente, gente legendaria, repito Oye, me recuerda mucho a Luffy, ¿ah? O sea, la forma en la cual se lleva con su tripulación y todo Es triste, ¿no? Como terminaron varios de esos personajes Yo creo que de hecho va a tener a alguien de su tripulación de Wano, este, Luffy Sí, de hecho Se tiene que llevar a alguien de Wano para su tripulación Puta, tenía un bonito sueño Tenía un bonito sueño 25 años Iniciamos con el acto 3 de Wano ¡Uno, virga! ¡Ujo! Puta, pero el Shogun ya tiene todo, todo, ojo Tiene un plan ya para acabar con ellos Pues Kaido dormió con Big Man ¡Wow! ¡Se ve bellísimo! Capital de las Flores, día del festival De verdad que el estilo de dibujo Olvídense Si tuvieron que sacrificar el anterior arco para tener esta animación Creo que lo vale, chicos Me sacaría mi sombrero de paja por Toy si lo tuviera Lo destruyeron todo Amigos, no hay nada Recuerden, el Shogun sabía el plan El plan se fue a la mierda, chicos ¿Qué pasó con toda la gente? Oye, ¿será que el Shogun ya capturó a todos? Oye, ellos estaban todos listos para la super batalla definitiva Los han traicionado Amigos, a los samuráis los han traicionado Oye, todos cayeron, pero huela de pantalla Envidio a Kinemun Oye, había un chingo de gente, ¿ah? También este Frankie con los barcos y todo Pero, a ver, ¿cómo todos ellos pudieron desaparecer? Digo, alguien los traicionó Fue muy obvio Tranquilo Par de pendejos, Insani Par de pendejos O cierto, los furros van a tener su favor Ahora, esa sí es una verdadera furro sexualizada No como las revistas Oye, ¿verdad? Jinbei, este, la familia de Sanji Tranquilos, tranquilos Jinbei va a venir No sé cómo, pero tiene que aparecer, chicos Ojo, la esposa de Kinemun ¿Qué está pensando en su Kinemun, chicos? ¿Qué sabe si está ahí? Puta, lo esperó 20 años, ¿ah? El presente Oye, no jodan, o sea, siento pena ajena por ellos No vino nadie Nadie Pero siento pena por Kinemun, bro Es imposible que puedan derrotar ¿Qué fue lo que hizo este hijo de p... A ver, ¿cuánto le puedo poner? Este, le voy a poner una calificación de 4 estrellas O sea, sí La idea es que te sientas sin esperanza Que te sientas triste Porque todo el segundo acto Fue para presenciar el épico momento 3 doritos después Ya no haya nada Nada, chicos 4 estrellas De un capítulo muy bueno Pero ojo Es un capítulo que te da el sentimiento de desesperación El sentimiento de que no se logró nada Y un sentimiento de que no hay esperanza Este maldito había planeado todo No es como arruinarlo Puta, si los cagaron, ¿ah? No te puedo creer Destruyeron el barco ¡A la miércoles! Oye, no te lo puedo creer ¡Se cargaron el barco! ¡Hasta sabía dónde estaba ubicado el barco de los Noganas! ¡A la miércoles! Oye, chicos Él lo sabe todo Viajaron en el tiempo Ya, esto lo confirma Si hay un traidor Repito, si hay un traidor en todo esto Entonces, por eso no llegaron No pueden trasladarse Ya, no tienen nada O sea, ya los perdió todo ¡Qué niña! ¡No, no! ¡No, ya los perdió todo! ¡Qué son suicidios! Oye, qué imagen, ¿ah? Bro, qué imagen O sea, esta... Olvídense Miren esta imagen de ellos O sea, en blanco y negro y todo Te dicen que ya... Puta, están yendo a su muerte, ¿ah? 45 HANANU MIYAKO KOUZUKI ODENGA CAEDTE KITA ZA Su madre mamadisimo total, ah Su cabello, su cabello parece como una copa donde, o sea, donde beben su alcohol, entonces su sake O... Ojo Ojo, apareció Roger En la transición ¿Será que ella se convierte en la mam... será que ella es la mamá de Momo? Ojo, ¿es la esposa de Kinemon? Que bien como el perro, ah Olobirlo No jodas, eso si es una falta de respeto chicos Una verdadera falta de respeto Ojo, con sabor a muerto Eso si es ser frío de frío, o sea Ya Ojo Y tumbó un oso Con seis gastó el dinero del castillo en un rincón de... Perdió su virginidad a los seis años Digamos, era una... una rareza Alguien sobrenatural Porque, ojo, mira, diez años y ya estaba rotisimo Ojo, uno virgo ¡Diablos! Sí, es un puto monstruo No Entonces, lo mejor que le pasó fue que se vaya con Roger, porque así conoció el mundo ¡Su puta madre! ¡El macho! Oye, ¿este no será...? ¿Este no es Zeus? ¿Por qué Momo no salió así derroto? Ahora gui a mi y a mí ¡Oh, el niño特殊adora! ¡Está bien! Ah, ¿es en serio? Fue como un homenaje para ese muerto Bueno, entonces... Era un hombre entre hombres ¡Casi un dios! Su propia... Lance! Su misma presencia, dices ¡A la滴azklt! ¡El vara único! ¡estedate nuestro Elojo! ¡Muy bien! Pero hasta que llegó él El hombre entre hombres Dice la leyenda Que tiene dos nepes Es un gigante, ¿ah? ¡Gigantes! Por fin tenemos un capítulo completo En este caso con Oden Y ojo, se nota que era una rareza de la naturaleza En un punto siento que es un dios Una especie de Zeus Luce como un oponente Al cual no puedes vencer Como el tipo que no quieres meterte Está, aparte de alto, mamadísimo Le voy a poner al capítulo 4 estrellas La animación nuevamente Mis putos respetos para tu animation Me parece increíble que este sea un anime semanal Pero qué tremendas hazañas que se mandó Repito, qué épicas hazañas que se mandó ¡Vamos con el episodio! Hay que aceptarlo Se ve como una pinche bestia Si esto fue hace 41 años ¿Eso quiere decir que Kinemon? Kinemon debe superar los 50 años O sea, casi todos los samuráis Superan esa edad, entonces Por lo tanto, Kiku Ay, pero Kiku se mantiene muy bien Aunque tenga más de 40 Yo lo conozco Este es el que tiene el tigre O el tigre, ¿no? En su cintura Ojo, está matando a un chingo de gente Oye, pero este monstruo Bueno, esa criatura en la actualidad Debe ser ya gigante O capaz maten a ese jabalí gigante Y lo abran Y ahí estén todos vivos Sonrisas que no pudimos proteger Sonrisas que no pudimos proteger, chicos Y ahora, ¿qué va a hacer? Yo quiero sí o sí un reencuentro De Kinemon con su foco Yo no creo que haya muerto Muerto quemado Repito, no creo Wow Cagadísimo Ojo, lo notó Pero no va a hacer nada contigo Está destruyendo todo el lugar Ay, no jodas No jodas Es por eso que quiere ir Y cuando se enteró que quemaron la aldea A la miércoles Bueno, chicos ¿Listos para comer este chicharrón? Oden Nito-ryu Puta madre Por Dios Ah, mira Salió del estómago Como se lo dije ¿En serio? Wow Se echó la responsabilidad El Shogun actual estaba ahí Ojo, el Shogun actual estaba ahí Era un subordinado de Yasui El Shogun actual ¿Se revienta? El Shogun actual El Shogun actual Yasui le dio un lugar Donde está Hijo de perra Yasui Lo acogió en su hogar Y el muy hijo de Pud Perdón de la palabra Pero que mierda Que mierda, huevón Oh, ahí se va a encontrar con el gordo Como Kaido Se alió con alguien tan asqueroso Y tan poca cosa Como el Shogun actual Fue él No Fue él Creo que Él es un viejo inteligente Creo que en ese momento Cuando notó algo raro Debió inmediatamente Que le corten las manos Ojo Que tremenda banda sonora Esto es como ver Un pequeño cuento Bellísimo Ringo Ringo ¡Ojo! 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 ¡Hijo de un maestro balerín! ¡Es Okiku! Amigos, Okiku es mujer Más seguidores Kiku es la pequeña Lo noté ¡Ojo! Lo noté ¡Lo noté! ¡Lo noté! ¡Ah, no más! ¿Qué? ¿Tenía fetiches? Estaba loco, huevón Kanjuro estaba loco Puta, esto es hermoso, ah Esto es hermoso Raizo, huevón Ojo, referencia de Naruto, ah Se viene el combate legendario, chicos Que nos dijeron Sabemos quién ganó el combate Pero fue buenísimo, man ¡Oh, mira! ¡Está cargando este Aokiku! Puta, tiene un rostro, huevón Tiene un rostro Te voy a cortar el nepe, huevón Te voy a cortar el nepe Calificación Le voy a poner 5 estrellas Lo sentí como un cuento Repito, lo sentí como un cuento Básicamente, el pasado que necesitábamos Para tener contexto Importantísimo este episodio Fue un capítulo ¡Uff! Perfecto en todo sentido de la palabra Se siente como un verdadero cuento japonés 5 estrellas De un capítulo perfecto Obviamente se los va a cargar a todos, chicos Se los va a cargar a todos Que tal paliza que les va a dar a todos, ah Que tal paliza que les va a dar a todos, ah Que tal paliza que les va a dar a todos, tal pendejo La pelea que le habrá dado a Kailo, chicos Porque en este punto siento que él era el más fuerte de todo Wano ¡Ojo! Te haré martes ね ¡Ojo! ¡Hala miércoles! Oye, parecía como un puto sable láser en un punto, ah Le quedo muy chico cuando chicos A Oden cualquier lugar que iba Él lo conquistaba Bueno, ahora cuando lo sκ El botán de Party Otro puto leve, ah Tranquilamente, yo creo que él se hubiera puesto una recompensa Más de mil millones Tranquilamente Se ve como un líder, se ve como un dos La lucha que se habrá dado con Kaido Hubiera sido súper gato Ojo, miren, súper fanas Esos dos, ¿verdad? Como Pinky Friends Pal Face Solo él podía lograrlo Me encanta esto Se enteró, se enteró de Kinemon El amor, el amor heterosexual, chicos Toda su vida estuvo combatiendo Se volvió todo un señora Se educaron todo eso para estar a su lado Impresionante Seis años después Pota madre Y ese creo que es Y ese creo que es ¡Qué suerte que se encontraron con él! Bueno Creo que lo mató Ay, qué tierno que se ven de Komamushi, chicos Ay, qué tierno que se ven de Komamushi, chicos Ay, pensar que en Chincha se les joven a los gatos Esa es su Kiko, ¿no? No es la hermana ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se murió su mamá Oye, qué fuerte La mataron a pedradas Vive comiendo sombras Solamente sobras, nada más Eso es todo Kiko de Rats Kiko parece mujer Pero ella misma se siente identificada como mujer O sea, subió Tiene más poder ahora Orochi Pero ojo, confío en Ela Confío en Orochi Esa que está ahí Esa que está ahí La hermana de Okiko, creo O hermano Oye, ya la confundí con Okiko Esto recuerden Ya lo habíamos visto Esta parte de acá Edúquense Sean mejores personas para él Se volvió un pitucos Pasaron de Komas a San Isidro Y se dedicaron a eso A entrenar para ser los mejores ¡Ojo! ¡Qué momentazo! O Kiko también Pero qué momentazo Esto sí está God Tres años después Treinta años antes de No, ya soy impresionante Ya vinieron ahí Se sorprendieron, chicos Se sorprendieron Porque vinieron ¡Ojo! ¡Educaditos! A eso llamo yo Estilo, bro Estilo ¡Guau! Ahora sí lo respetan Lo que tengo que decir Me sorprende Me sorprende Como incluso mostrándote Es que la historia De One Piece Es titánica, bro De verdad es Súper, súper Titánica A tal punto De que uno Piensa Cómo en un solo cerebro Puedes incluso Mostrar flashbacks Y después En el pasado Tratar de conectarlo Y que sea lógico Con el tiempo Los años que te muestran Porque ojo Te muestran En qué años pasó Luego Poco a poco Estamos más Y más cerca Del presente O sea De por sí Esto que Oda Lo saque semanalmente Es muy difícil Es súper Súper difícil Para mí Que una persona Esté planeando Tantas cosas O sea Tantas historias Tantas tramas Subtramas Después conectar Los flashbacks Con un pasado Completo El tema De los años Y que todo Luzca tan correcto Por eso yo me quedo Y digo No sean pendejos Puede crear Y ojo Esta parte de Wano Recién es O sea Es digamos Una extensión De la historia De One Piece No es toda la historia Porque vemos Que está pasando Algo también God Este Fuera de Wano Y creo que eso Es lo que a mí Más me asombra Del tema De De One Piece Que la historia Es tan titánica Que todo Tenga una conexión Que todo Tenga sentido Incluso lo de aquí Nos presentaron Al que va a ser El futuro Shogun Nos lo presentaron Como alguien Que obviamente Tiene envidia Como alguien Que tiene ansias De poder Pero empieza Desde lo bajo Ganándose la confianza Del resto Estaba con Si mal no me equivoco Yasui Y ahora estaba Como mano Por lo visto Mano derecha O mano izquierda Que se yo Del Shogun Bajo la tutela Del Shogun Y obviamente Lo traicionó Y obviamente Tuvo que ver Con la muerte Del Shogun Este hijo de P Así que Esta historia Para mí Cinco estrellas O sea Yo No sé Cómo lo hace No sé Cómo hace esto O sea Presentarte Tantas historias Sus tramas No sé Cuál es Su puto secreto O sea Siento que Siento que Siento que Oda Con sus Digamos Asistentes Platifica la historia Es lo único que creo Debe tener Como que Una puta pizarra O un libro Que se yo Todos los apuntes Y todas las historias Y ojo Esto es semanal Eso es lo que me bloquea De todo esto Chicos Si yo ya creía Que Big Man O sea Mi suegra Estaba como que Una buena milf Puta de joven No olviden O sea ¡Ah! ¡Ya! ¡Eres un güero! ¡Cerdo puerco asqueroso!